Hola chavales, hoy nos encontramos en el municipio de Madrid, como es que malo, y en pleno mes de mayo que este me ha dado, tío, y para esto acepto nada mejor que una subeza, y que mejor manera de sacar la plata para ganar, que de mi billetera socorramos de Retrodite, socorramos también en billetera, joder, en cualquier momento, en cualquier lugar. Gracias por ver el video.